¡Lo has logrado, Zacar! Gracias a ti, mi espíritu está en libertad. Estoy en deuda contigo. También te debo... una disculpa. No fui capaz de proteger Hyrule en su momento. Y encima dejé la responsabilidad sobre tus hombros. En todo caso, Rudania parece haber vuelto a la normalidad. Al fin seremos capaces de acabar lo que empezamos hace ya cien años. Pondré a la bestia en posición para que sea más fácil apuntar al impresentable de Ganon. Ya verás lo que tengo preparado para cuando te enfrentes a él dentro del castillo. Me gustaría entregarte mi poder. El escudo de Darú. Ahora que no soy más que un espíritu, todo este poder no me sirve de mucho. ¡Espero que les haces partido! ¡No se haces partido! Mi poder protector te acompañará vayas donde vayas. Ahora debo ponerme en marcha. Cuida de la princesa por mí. 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 ¡Perfecto! Aquí estará bien. Ya estamos listos para disparar a ese monstruo de Ganon cuando haga falta. Si todo va según lo previsto, Rudania le meterá un cañonazo cuando esté distraído luchando con Link. Han pasado ya cien años desde la última vez que Virule. Menudas vistas. Parece que el viejo reino todavía sigue dando guerra. ¿Qué habrá sido de mi tribu después del gran cataclismo? Pero espero que les haya ido bien. Diría que mucho mejor que bien. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!